Se han cubierto ya más de 145 kilómetros y quedan aproximadamente 120. Para la conclusión, el gran grupo está llevado por el ritmo que están marcando Julián Gorospe, Javier Murguialdai y Miquel Zarrabeitia. Así pues, la selección española que está controlando perfectamente hasta el momento el desarrollo de este Mundial, dando la cara cuando hay que darla, trabajando cuando hay que trabajar sin gastar fuerzas excesivas que posteriormente cuando el campeonato llegue a su fase decisiva les van a hacer mucha falta para apoyar a Miguel Indurain, a Echave y a Delgado. Ahí están viendo la cabeza de carrera muy estirado. Recordamos que ya han completado seis vueltas y que esta es la penúltima parte de la séptima. En la cabeza de carrera hay seis hombres, hay siete hombres, tres del equipo español como señalaba Ramón Pizarro, Gorospe, Zarrabeitia y Murguialdai. Esos tres que tienen ustedes en imagen. Detrás de ellos hay dos representantes del equipo francés y detrás dos representantes del equipo italiano. Esto se puede decir que ha sido la constante a partir de la tercera o cuarta vuelta con una vigilancia total, una vigilancia súper estrecha de los equipos italianos, español y franceses que son, debido a las ausencias y la fortaleza de cada uno de los equipos nacionales, los grandes favoritos para vencer en este Mundial. Ahí está el corredor de Mañaria llevando el ritmo del grupo. Recordemos para todos aquellos espectadores que se han incorporado en el curso de la mañana a este programa del mejor deporte que se llevan disputadas ya tres horas y cuarenta y cuatro minutos de la edición número 58 del Campeonato del Mundo de Ciclismo para Profesionales que se iniciaba esta mañana a las nueve y media. A lo largo de estos kilómetros transcurridos ha sido bastante exiguo el movimiento que ha habido en el pelotón. Ninguna escapada en el mismo se ha producido a lo largo de todos estos kilómetros, se ha rodado a un promedio en torno a los 39 kilómetros a la hora y siempre ha existido el control de las selecciones italiana, francesa, holandesa y fundamentalmente española, tal y como estamos comprobando ahora en el curso de esta séptima vuelta. Estamos sin duda en un momento caliente de la carrera porque si en la primera parte, en las primeras cinco vueltas, los corredores se han limitado a una mera observación, ahora a partir de la vuelta ya número siete está empezando a avivarse el ritmo. Curiosamente en la vuelta número seis fue la vuelta más lenta, se dio en 36 minutos, los corredores llevan ahora exactamente un promedio de 38,4, pero el pelotón aparece estiradísimo en esta 58 edición del Mundial de Fondo en Carretera para Profesionales que ha congregado a casi 300 o 400 mil personas de alrededor del circuito de 21 kilómetros y medio al que los corredores tendrán que completar con 12 vueltas. Un 90% de ocupación hotelera en Benidorm, hay algunas ausencias en este Mundial como la de Greg Lemon, ha quejado de una infección vírica que le ha afectado la próstata y le ha causado una serie de males físicos y que ha tenido que abandonar. Ha habido ya un abandono desde los hombres que salieron esta mañana a las nueve y media que no es otro que el corredor belga de Kler. Hay grandes favoritos prácticamente, aquí no se puede hablar como en una carrera por etapas de que haya siete u ocho, aquí hay muchos corredores favoritos. Sonarán los nombres de Chiapucci, de Girotto en Italia, de Logan Yalaver en Francia, de Miguel Indurain en España, pero todos esos grandes favoritos se verán en las vueltas consecutivas y siempre a partir del trabajo que esté realizando cada uno de los hombres de su equipo nacional. Y el trabajo que están efectuando Gorospe, Zarrabeitia y Murguialdai tiene como objetivo crear la primera selección dentro de ese nutrido pelotón, hacer la primera criba en la que algunos hombres que Merced al ritmo que se ha venido rodando hasta el momento todavía podrían tener la ilusión de alcanzar con alguna posibilidad de éxito los kilómetros finales queden ya completamente rezagados y fuera de carrera. Vamos a ver si consiguen los hombres de Enrique Martínez Heredia ese propósito porque por el momento estamos observando como el pelotón se mantiene compacto en la mayoría, con la mayoría de sus unidades dentro de él. En cualquier caso el ritmo que están imponiendo ahora Gorospe, Murguialdai y Mikkel Zarrabeitia, el joven corredor vasco del equipo que dirige Javier Mínguez, está siendo bastante alto y podría en efecto provocar esa primera selección. Recordemos que el combinado español que se ha traído Enrique Martínez Heredia aquí a Benidor está formado con el dorsal 96 por Miguel Indurain y a partir de ahí en dorsales consecutivos por Pedro Delgado, Julián Gorospe, José Ramón Urierte, Marino Alonso, John Unzaga, Francisco Javier Mauleón, Fede Echave, Laudelino Cubino, Javier Murguialdai, Mikkel Zarrabeitia y Arsenio González. Esos son los 12 hombres que tienen como misión fundamental la de conseguir que en la edición número 58 del Campeonato del Mundo de Ciclismo para Profesionales, un español llegue a lo más alto del podio, algo que hasta el momento no ha sucedido y ese hombre no es otro que Miguel Indurain, un corredor que ya ha ganado la vuelta, que ya ha ganado este año el Giro, el Tour y el Campeonato de España, Giro, Tour y Campeonato de España para Miguel Indurain y que caso de conseguir el Campeonato Mundial habría realizado una gesta histórica ni siquiera efectuada por el propio Eddy Merckx. Este será el sexto Mundial para Miguel Indurain que debutó en el equipo nacional allá por 1987, será el tercero para el seleccionador nacional Enrique Martínez Zeredia mientras seguimos viendo la cabeza de carrera con estos tres hombres del equipo español controlando cualquier intento que puedan realizar las escuadras italianas o la escuadra francesa. Ha subido también Marino Alonso, así pues estamos en el curso de la séptima vuelta, todavía cinco para la conclusión, aproximadamente mitad de carrera ya se ha pasado en algunos kilómetros, Gorospe, Murguialdá y Zarrabeitia y Marino Alonso, el control que está efectuando hasta el momento la selección española realmente magnífico. De nuevo desde la avenida Jaime I de Benidorm se está desarrollando aquí el Campeonato del Mundo de Ciclismo para Profesionales, quedan aproximadamente 65 kilómetros para el final y atención porque se producía en el kilómetro 155 una escapada que forzaban en un primer momento Fabián Jecker, el suizo y Marino Alonso, posteriormente se ha formado un grupo de nueve corredores que son los que tienen en sus pantallas con los españoles Marino Alonso, Miquel Zarrabeitia y Arsenio González. Los suizos Toni Rominger, atención que está ahí el vencedor de la pasada vuelta a España y Niederberger. El italiano Franco Chioccioli, el belga Jan Nevens, el irlandés Stephen Roach y el francés Luc Leblanc. Una escapada importante en la que el combinado español ha situado a tres hombres que van a ejercer sin duda una fuerte tarea de control y que por el momento lleva poco más de un minuto y diez segundos de ventaja sobre el pelotón. Para confirmar todos estos datos ya tenemos a Carlos de Andrés situado en una de nuestras motocicletas. Buenas tardes Carlos, ¿cómo continúa la carrera? Buenas tardes, efectivamente estamos con este grupo que está entrando ya en la localidad de Benidorm. La diferencia que decíais es la misma, se mantiene desde hace unos cuantos kilómetros, es en minuto diez segundos aproximadamente de ventaja y la verdad es que hay bastantes datos que demuestran que aquí hay una selección básicamente que se está tomando en serio esta escapada como es la Suiza con un Toni Rominger muy activo haciendo trabajar a sus compañeros hasta que en la última extensión al Feinstrat perdieron a Jekker. Pero yo creo que hay otro dato también importante como es que el director suizo Polko Eglis es el único que va con esta escapada y es el único que está moviéndose constantemente de atrás hacia adelante para ver las diferencias. Atención porque ahora han tomado la curva y al pelotón, yo creo que las diferencias están empezando a bajar porque el pelotón ahora viene bastante fuerte, se está formando un grupo de tres o cuatro corredores en cabeza de ese mismo. Enseguida nos retrasamos ya para ver cómo se sitúa nuevamente la carrera. Ahí estamos viendo en efecto, se trata de otro integrante de la selección suiza, Alex Zule, hombre bien conocido por la afición española por su militancia en el equipo de la once. Es uno de esos tres corredores que ha tomado unos metros de ventaja. También hemos podido ver al corredor del equipo danés, Kenneth Belz, también integrante de la once. Y hay un hombre más, el pelotón estiradísimo, cuando pasen por línea de meta quedarán tres vueltas para el final, poco más de 63 kilómetros. Y atención efectivamente porque de los hombres que marchan por delante con aproximadamente un minuto de ventaja sobre ese segundo grupo, hay gente muy importante en sí de adelante. Se ha acabado, se ha acabado esta escapada ya, se han entregado ya, están aprovechando todos para beber, para relajarse ya y al pelotón le tienen tan solo ya unos 200 metros. Al paso por meta faltarán tres vueltas para el final, volvemos a recordar por si ustedes acaban de incorporar que los corredores están en este circuito desde las nueve y media de la mañana. Es un circuito de 21 kilómetros y medio, van a completar 12 vueltas. Al paso por meta, repetimos, faltarán tan solo tres, pero son más de 60 kilómetros. Un circuito que ahora sí que se está haciendo duro debido al intenso calor, calor húmedo que hace en Benidor y que ya va a efectuar una selección definitiva. La playa que se ha quedado vacía hoy y todo el mundo ha preferido ver la carrera cuando los corredores están ahora a la altura de la avenida de la Marina Española. Ya hay una integración de corredores ahí, van a coger Jaime primero para volver a pasar de nuevo por la línea de meta. Han sido, tal y como hemos visto, neutralizados los corredores escapados. Por tanto, el pelotón con el grupo de favoritos, ahora que está unido bajo el mando de uno de los corredores holandeses. La selección holandesa que no había conseguido meter a ningún hombre en esa escapada de nueve corredores con los tercios españoles Alonso Zarrabeitia, Arsenio González, Kiocholin, Evans, Niederberger, Rominger, Roche y Luc Leblanc que a la entrada de Benidor cuando se va a cumplir ya la octava vuelta al paso por línea de meta quedarán tres para la conclusión. Se muestra ya compacto, tal y como lo ven ustedes, a un kilómetro de esa línea de meta. Vamos a ver cómo van estos corredores de media horaria. En la vuelta anterior habían completado la vuelta más rápida con algo más de 39 kilómetros a la hora. Llevan ya, como hemos dicho, desde las nueve y media de la mañana prácticamente cinco horas de carrera. La carrera que se empezó a animar a partir del paso por la sexta vuelta hasta ese momento vigilancia estrecha de los equipos italianos, españoles, durante toda la mañana tanto Gorospe como Marino Alonso como Zarrabeitia han estado controlando los movimientos de los hombres importantes del equipo de Italia que tiene como máximo favorito en esta 58 edición del Mundial de Fondo en Carretera. Máximo Girotto que trae un Jenny Buño que no está en su mejor forma con el equipo francés, con hombres jóvenes como Logan Jalaber o el actual campeón de Francia Luc Leblanc. También, aparte siempre de la sorpresa que pueda surgir como es habitual en todos los mundiales. Durante toda la mañana han ido pasando personajes por el set de televisión española. Aquí ha estado Javier Mínguez, ha estado Juan Fernández, el que fuera ciclista del Zahor y el hombre más laureado en este tipo de competiciones con tres medallas de bronce. Ha estado también Francesco Mouser que nos ha comentado su intento de volver a la bicicleta para ver el detrimento de las cualidades físicas de una persona después de que él mismo aún retenga el récord de la hora, el paso por la línea de meta cuando se cumplen ya cinco horas de carrera. Con otro de los corredores daneses del equipo de la once, Johnny Bell, al mando del mismo. A lo largo de la mañana han ido desgranando sus opiniones esos técnicos. Manolo Sáiz decía que se estaba rodando lento para los intereses de los mayores favoritos toda vez que ahí iban a tener posibilidad de entrar muchos más hombres de los que sería deseable para ellos en la parte final. Carlos Sánchez. Sí, y con curiosidad estabas hablando de Manolo Sáiz y le acabamos de poder ver haciendo de masajista, dando la bolsa de detallamiento a la selección de la letra. Perdona, Carlos, porque estamos viendo en estos momentos la retirada de José Ramón Uriarte. Está con Eusebio Unzue. Primer abandono, pues, del equipo español. A falta de tres vueltas para el final. Ahí está José Ramón Uriarte, que ha cumplido también como un bravo con su trabajo, como están haciendo todos los integrantes del conjunto español que hoy dirige Enrique Martínez Heredia. La verdad es que la selección española hasta el momento está cumpliendo magníficamente con sus objetivos. Ha habido ahí una pequeña caída en el seno del grupo motivada por ese estrechamiento que se produce en cada una de las vueltas cuando los ciclistas se acercan a los auxiliares para tomar bebida. Porque el agua es el elemento fundamental que están necesitando los corredores en este campeonato del mundo. Ahí tienen a José Ramón Uriarte, un hombre que quedó clasificado en la posición 80 en el Giro de Italia, que también hizo un buen papel en el Tour de Francia, quedando clasificado en la posición número 63, que tuvo una lesión de fractura de la cabeza del brazo izquierdo en la semana catalana. Era uno de los cuatro debutantes que ha traído Enrique Martínez Heredia aquí a este Mundial de Benidorm. Ya ha cumplido su papel, a falta de tres vueltas se ha retirado. Así que será uno de los hombres que ya no podrá ayudar a Miguel Indurain, que lógicamente concita todo el interés. El aficionado se pregunta si Miguel Indurain será capaz o no de ganar el campeonato del mundo. Pero esto, eso es una opinión que han señalado todos los entrevistados esta mañana. Se atribuye a numerosísimos factores que se concitan en una prueba de un solo día. No tiene nada que ver con una gran carrera por etapas. Y ahí Miguel Indurain puede perder enteros en algún momento determinado o ganarlos. Todo depende de cómo vaya la carrera, pero también hay que tener en cuenta que no va a tener cinco o seis rivales. Sino que el número de rivales se amplía notablemente porque aquí está lo mejor del pelotón internacional. Yo creo que es importante señalar también que en el circuito no hace tanto calor como en principio se preveía. Cuando te acercas hacia la zona de Benidorm sí que hace mucho calor, pero en la subida al puerto prácticamente no luce ni tan siquiera el sol. Porque ahora que estamos saliendo de Benidorm podemos ver perfectamente como a lo lejos hay una nube bastante grande que cubre absolutamente todo el puerto. Yo creo que eso además, junto a como decía Miguel Indurain con el asfalto, está haciendo algo más suave la ascensión al puerto de Finestrat. Quedan tres vueltas y yo creo que el Mundial prácticamente se puede decir que empieza ahora. Así es, después de algo más de cinco horas de carrera el Mundial entra en su fase decisiva. Hemos registrado también el abandono de otro de los corredores belgas que se vieron inmersos en una caída antes de ayer junto con Museu que no ha podido participar a causa de una fractura de cadera. Ha abandonado también Peter de Klerk, lo veíamos en el curso de la transmisión de esta mañana y hace unos instantes también Serge Baguette, otro de los implicados en esa caída, ha abandonado. Ronan Pansé que era el francés que intentaba avivar el ritmo del pelotón pero tal y como podemos comprobar de cara a una nueva subida a Finestrat no ha tenido éxito el corredor francés. Y además es curioso porque lo que acabamos de decir, el Mundial empieza ahora, los corredores también lo saben y supongo que podréis empezar a ver como Chiapucci, Moté, Tindurain, Federico Chávez, Kiocholi se están colocando ya los hombres fuertes de verdad en las primeras posiciones por primera vez. Así es, han acabado las operaciones preliminares ahora comienza ya la estrategia en serio para irse situando en el mejor lugar del pelotón para estar muy atento a cualquier escapada que pueda ser la buena y que pueda otorgar mayores posibilidades de hacerse con el campeonato del mundo. A partir de aquí es donde los corredores que dirige hoy Enrique Martínez Heredia deben estar muy atentos yo creo que la estrategia y la táctica que ha llevado hasta el momento la selección española ha sido muy buena no se han desgastado nada más que lo justo uno de ellos es Marino Alonso, corredor que tienen ahora en sus pantallas con el dorsal número 100 también ha abandonado Javier Murguel Day y así pues todos los hombres que debían trabajar en la primera parte de la prueba lo han hecho, lo han hecho muy bien, lo han hecho a conciencia y ahora ya poco a poco van dejando paso a los corredores que en un principio estaban marcados como los llamados a decir grandes cosas aquí en este circuito de Benidorm. Ahí ven con el dorsal número 100 a Marino Alonso su tercera participación en un mundial en 1988 en Bélgica acabó en el puesto 69 el año pasado en Alemania, abandonó la prueba y en cuanto a lo que comentabas de Chiapucci, Carlos, es la primera vez que le estamos viendo aquí en el pelotón que él se ha dejado ver, el hombre que ha sido cuarto en la clásica Wincanton Classic este año que ganó la subida a Arquiola y que vamos a ver qué papel realizan los italianos en estas últimas ya casi dos vueltas y media que faltan para el final. Lo que sí se está confirmando a lo largo de este campeonato del mundo es que italianos, franceses, holandeses y españoles junto con los suizos son los equipos más fuertes, son los que están poniendo toda la carne en el asador para tener mayores posibilidades de triunfo en la línea de meta final. De Wolf, el corredor de la selección belga del equipo Catorete, está tomando en estos momentos unos metros de ventaja y yo creo que también es importante señalar que precisamente Italia es uno de los países donde se prepara realmente el mundial porque ahí hay pruebas encaminadas a conseguir una buena preparación como el tríptico premundial y los tres valles varecinos y la verdad es que eso siempre se está dejando notar en los últimos años puesto que los hombres que acuden a estas pruebas como por ejemplo el caso de este hombre que está escapándose en estos momentos, Deer De Wolf son los que luego también suelen dar la cara. Atención ahora porque en imagen tenemos a Miquel Zarrabeitia en la línea de voces Miquel Zarrabeitia, un hombre de 22 años, debutante en este mundial que ha realizado ya también un importante papel, sobre todo en la primera parte de la carrera y al estar incluido en ese grupo de hombres que marchó escapado entre las vueltas séptima y novena es el hombre que veíamos en imagen mientras estamos viendo a Deer De Wolf que ha tenido mejor suerte que su compañero De Kler que ha tenido que abandonar y también que Musiu que ni siquiera tomó la salida debido a la caída que sufrieron los hombres de Eddie Mers mientras estaban entrenando ayer por el circuito al encontrarse un charco de aceite y derrapar cuatro de los hombres este parece que no le ha afectado y que de momento marcha ahí con tan buen ritmo como le estamos viendo Ramón. Por suerte para Deer De Wolf no ha tenido ninguna implicación en ese accidente ahí está el veterano, veteranísimo corredor belga que ya fue subcampeón mundial el año 1990 en el circuito japonés de Utsono Miya que el año pasado en Stuttgart acabó en séptima posición este año Dirk De Wolf ya conoce las mieles del triunfo en una prueba de la Copa del Mundo del prestigio de la Lieja Bastón y Lieja donde puede decirse que ahogó un poco la fiesta a uno de los integrantes del equipo Vanesto Jean-François Bernard es un corredor potente, muy duro que ha tomado unos metros de ventaja sobre el grupo no creen ustedes que porque hayamos visto en el curso de cinco minutos apenas tres abandonos del equipo español esto indica una mala actuación del seleccionado de Enrique Martínez Heredia simplemente hay que insistir en ello ellos, es decir, José Ramón Uriarte, Javier Murguialdai y Miquel Zarrabeitia han cumplido a la perfección con el trabajo que se les había encomendado esto es normal en un campeonato del mundo el año pasado tan solo acabaron siete de los doce integrantes del equipo español y una vez cumplido su trabajo se retiran a esperar que el resto de corredores del equipo hagan el resto de la tarea The Wolf, la verdad es que no creo que vaya a ir muy lejos en esta escapada porque lleva una cara que indica que está sufriendo mucho en estos kilómetros y la verdad es que a pesar de su esfuerzo no consigue llevar más allá de 100 metros la ventaja que tiene sobre el grupo después de la retirada de esos hombres del equipo español nos quedan en carrera como grandes estrellas Pedro Delgado, Fede Chave, Julián Gorospe, Borbanesto, Mauleón además de Arsenio González, John Unzaga y por supuesto Miguel Indurain estos son los representantes, los hombres que seleccionó Enrique Martínez Heredia que aún permanecen en carrera Claveriolat, Claveriolat ha sido el hombre que está acelerando el ritmo del pelotón y el que ha hecho anular y esa escapada de The Wolf ahí hemos visto en efecto como el corredor francés del equipo Z ha impuesto un ritmo bastante fuerte ahora en la subida todavía tendrán que pasar dos veces más por ahí los supervivientes de este difícil y duro campeonato del mundo de ciclismo un campeonato que se está llevando a un ritmo, a un promedio algo superior a los 39 kilómetros a la hora recordemos que el promedio más alto en la historia de un mundial se marcó en el año 1985 en Llavera de Montelo donde ganó Jopzo Etemel con un promedio de 41 kilómetros 501 metros otro corredor español veíamos ahí a laudelino cubino parece que estaba atravesando problemas el bejarano y que no podía aguantar el ritmo que por delante está imponiendo Thierry Clavirolat Thierry Clavirolat que en las pruebas previas a este mundial ha sido por ejemplo quinto en el Tour de Limousine componente de la selección francesa una selección francesa que ha comenzado a dejarse ver a falta de cuatro vueltas cuando uno de sus líderes, Luc Leblanc ha salido del pelotón y se ha integrado en aquel grupo de ocho hombres que marchó por delante llegando a tener una ventaja de aproximadamente un minuto y atención porque Chiapucci ya no deja en ningún momento una de esas primeras posiciones del grupo ahora es Charlie Motet el hombre que está tomando el relevo con ellos también Tony Rominger así pues yo creo que empieza a quedar claro quiénes son los hombres que están con ganas de verdad en este mundial con ganas está también Miguel Indurain de conseguir algo que sería auténticamente histórico que ni siquiera el propio Eddy Merckx consiguió realizar como es ganar en una misma temporada Giro, Tour, Campeonato Nacional y Campeonato del Mundo ya les hemos comentado que en lo que en cuanto, en referencia a lo que comentaba antes Carlos de Andrés que los italianos suelen realizar la preparación en pruebas previas al mundial que suelen ser de bastante utilidad en Italia que Chiapucci por ejemplo en Inglaterra fue cuarto en la Wincanton Classic además de su triunfo en Urquiola anduvo bastante bien en la Copa Agostini de Italia quedó situado aproximadamente en la mitad de la clasificación pero donde empezó a dar la verdadera medida fue por ejemplo en el tríptico Beneto cuando ganó la segunda etapa y la tercera etapa también ganada por Chiapucci Chiapucci que según nos comentaban algunos colegas italianos pudo haber tenido algún pequeño contraste de pareceres en cuanto a quién debe tener el liderazgo en la selección italiana si él o el campeón del mundo moreno argentín Francesco Moser nos comentaba aquí esta mañana que sería la misma carrera quién decidiría el que debe ser el líder del equipo italiano y vamos a ver ahora cuando faltan esas dos vueltas quién va a ser el hombre que va a tomar el papel quién es el hombre más fuerte pero desde luego Chiapucci no se va a resignar en ningún momento a volver a ser el segundo eterno el hombre que siempre queda en la segunda posición de todo el mejor segundo de todos los tiempos y viene aquí dispuesto a ganar este mundial teniendo en cuenta que Gianni Buño apenas se ha dejado ver y que está en bastante baja forma y que no va a ser el hombre a contar para ganar el mundial Chiapucci realmente le está disputando ese dudoso título de eterno segundo a Raimond Pulidor observen que este año simplemente en esta temporada ha sido segundo en el Gran Premio de Frankfurt la Clásica de San Sebastián el Giro el Tour y fue cuarto en la Wincanton Classic en cualquier caso ya nos decía Francesco Moser esta mañana que la selección italiana forma un conjunto muy homogéneo cuando se está disputando un mundial a pesar de que las batallas intestinas afloren con suma frecuencia en el conjunto italiano los días anteriores a un campeonato del mundo siempre Charlie Motet en estos últimos kilómetros marcando el ritmo del grupo es lógico que los franceses estén dando la cara también ellos llevan muchos años sin conseguir un triunfo el último mundial para un francés lo consiguió Bernard Hinal hoy en el coche de equipo de la selección francesa en 1980 llevan pues ya 11 mundiales sin ver a un compatriota en lo más alto del podio y hoy lo van a intentar con todas sus fuerzas un un Charlie Motet del que se dice que puede fichar por el ciclismo italiano el el año que viene ante la presumible desaparición de su equipo el RMO descenso ahora se hace por carretera muy cómoda como habéis comentado ya toda esta zona ha sido asfalta de nuevo poco antes de este mundial pero a pesar de ello y a pesar de que como decimos un descenso cómodo Miguel Indurain se está colocando rápidamente en las primeras posiciones ya porque como han podido seguir siempre nuestros tres espectadores a Navarro le gusta siempre ir primero o de los primeros para evitar los problemas de las caídas no debe Miguel Indurain descuidarse será muy importante que en estas vueltas finales no esté solo el corredor Navarro tenga el apoyo de algún compatriota en estas poco más de dos vueltas y media que faltan para que termine el campeonato del mundo dentro de muy poco poco más de hora y cuarto conoceremos quién es el campeón mundial del año en 1992 un campeonato que tiene algo especial un acento especial para el aficionado español puesto que se disputa aquí en Benidorm en casa puesto que además encontramos a un corredor de nuestro país en un gran estado de forma como es Miguel Indurain y vamos a ver si en la edición número 58 del campeonato del mundo de ciclismo tenemos la satisfacción de ver a un corredor español en lo más alto del podio ahí están viendo en esta imagen la cabeza de carrera en este descenso de Finestrat es un descenso que gracias a que la carretera se acaba de asfaltar como decía Carlos lo van a hacer algo más rápido enseguida se van a plantar en Benidorm tan solamente tienen una pequeña elevación en la última parte del terreno de nuevo la imagen de la cabeza de carrera no es la primera vez que el mundial de fondo en ruta para profesionales se celebra en España ya se celebró en el año 85 en la Sarte se celebró en Montjuic en 1973 venció en aquella edición el gran campeón italiano Felice Gimondi con Luis Ocaña tercero y también en 1984 con la victoria de Claude Crickelion Jean-François Bernard el corredor francés del equipo del Banesto el hombre que lleva ahora el ritmo del grupo de cabeza donde efectivamente hemos podido también detectar la presencia de Miguel Indurain entre las primeras plazas poco a poco casi por eliminación se ha ido efectuando la criba dentro del gran pelotón y por el momento las posibilidades y las ilusiones del equipo español intactos con la presencia de Miguel Indurain ahí tienen en el centro de la imagen al corredor navarro Moreno Argentin el italiano que también está incluido en ese grupo donde van lógicamente los más fuertes en este campeonato del mundo que se disputa hoy 6 de septiembre en la localidad de Alicantina de Benidorm con subida al alto de Finestrat de 336 metros de altitud pero que después de las numerosas pasadas las numerosas subidas que se han efectuado ya y con el terrible calor que hay se hace casi como si fuera un puerto de primera atención por tanto a los italianos que están bien ahí colocados cuando hay un hombre que está reavivando el ritmo de pelotón hemos visto muy bien colocados aquí a Pucci por ahí también andaba Girotto además del campeón del mundo Moreno Argentin en la bajada estos cuatro hombres que se han ido por delante han conseguido una pequeña diferencia sobre el resto del pelotón al paso por la línea de meta tan solo dos vueltas para el final los últimos 43 kilómetros de carrera la velocidad lógicamente altísima en esta bajada es un hombre del equipo noruego el que está llevando ahora el ritmo bien podría ser Dac Otto Lauritsen un corredor que se defiende muy bien en carreras de un día pero la ventaja es bastante exigua para esos cuatro hombres de cabeza la parte en la que se animó más la carrera fue cuando Fabian Jekker y Marino Alonso sobre todo más bien el suizo quizá en una táctica algo suicida se marcharon por delante intentaron poner distancia con el resto de competidores ahí está perdona Paco ahí están Mar Madión Moreno Argentín Javier Mauleón falta efecto por identificar al corredor noruego y también un hombre del equipo español ahí lo pueden ver en la segunda posición es Mauleón yo creo que estoy un poco lejos pero yo creo que sí que es Otto Lauritsen sí, sí en efecto Dago Otto Lauritsen que solicita ahora a Javier Mauleón que le dé el relevo lógicamente el español ahí no va a dar una pedalada además quien sí pasa al frente del cuarteto ahora es Marc Madiot el corredor del equipo francés observen cómo enseguida se va tras él Javier Mauleón en una magnífica misión de control y vigilancia estamos comprobando el buen estado de bastantes hombres del equipo nacional la ventaja del cuarteto de escapados que puede situarse en torno a los 10-12 segundos y el magnífico trabajo que en todo momento están realizando los hombres de Enrique Martínez de Heredia Mar Madiot el corredor del Telecom ahí tienen los hombres que componen ese grupo con Lauritsen Madiot Mauleón el gozo al número 102 Madiot que ocupa ahora la sexta posición en la Copa del Mundo en la clasificación de la Copa del Mundo según la última prueba disputada en Zúrig el 23 de agosto y tienen al al hombre del Telecom Mauleón realizando misiones de vigilancia la verdad es que hasta el momento la táctica diseñada por Enrique Martínez Heredia y llevada a cabo sobre el circuito por los seleccionados españoles está funcionando a la perfección estamos en el momento culminante seguramente de la carrera 20 segundos 20 segundos la ventaja entre los cuatro corredores y el pelotón se ha ampliado ligeramente la ventaja del cuarteto de fugados el corredor italiano definitivamente es Davide Cassani compañero de equipo de Moreno Argentin el Ariostea que tiene a cinco hombres integrados en la selección nacional italiana por detrás el ritmo que se mantiene para que los cuatro fugados no cojan mucha ventaja ahí vemos precisamente a John Unzaga llevando ahora el ritmo del gran pelotón a su espalda Gilbert Di Closassal el veteranísimo corredor francés que una vez más está dando muestras de su gran profesionalidad y categoría como demostró en la prueba Paris-Roubaix en la clásica Paris-Roubaix de esta temporada que concluyó con su victoria y ahí por la parte izquierda pueden ver a un colombiano que se ha mostrado bastante inquieto durante toda la mañana siempre dejándose ver en las primeras posiciones del pelotón se trata de José González pero vamos rápidamente con estas imágenes de diferencia entre el pelotón ahora y el grupo de carrera el grupo de cuatro hombres de 21 segundos es la segunda escapada importante que se lleva a cabo en lo que llevamos de carrera del mundial estas ya si son imágenes del grupo que marcha por delante con Laurysen con David Casani Mar Madiot y el hombre del equipo de Enrique Martínez Heredia el corredor Javier Mauleón el hombre del Clash un hombre que está aquí ya en su tercer mundial estuvo en el año 88 en Bélgica y en 1990 en Japón este año por ejemplo ha sido quinto la vuelta a Burgos terminó en la posición número 19 en el Tour de Francia es un corredor nacido en Vitoria de 27 años ahí tienen al grupo que marcha por delante con esos 20 segundos por detrás que se aviva también el ritmo para ir a la caza y captura de los cuatro escapados Laurysen Casani Mar Madiot y Javier Mauleón lógicamente y el español solo está en misión de vigilancia se ha ampliado ligeramente la referencia sobre la última que podían ver en sus pantallas tres segundos más ahora son ya 24 los segundos que separan a esos cuatro hombres de un pelotón en el que todo es vigilancia aquí nadie se fía de nadie y en cuanto hay un corredor que sale como es el caso ahora de ese hombre que está intentando partir por el lado derecho de la calzada observen como rápidamente los demás corredores se van detrás de él las estrategias que están funcionando a tope los marcajes que son continuos cada uno de los equipos nacionales se teme hay muchísimos favoritos para ganar el mundial Miguel Indurain pese a sus grandísimos méritos como el ser dos veces ganador del Tour de Francia de manera consecutiva el primer español ganador del Giro de Italia o el primer español que lidera la clasificación de la Federación Internacional de Ciclismo Profesional no tiene asegurada ni mucho menos la victoria porque aquí hay grandísimas figuras y también siempre hay que dejar un gran tanto por ciento al factor suerte o a las condiciones que se puedan dar en el circuito que pueden hacer vencer en un momento determinado a un hombre que no podría contar como los favoritos para el triunfo final este sería este es el último tramo ya al paso por debajo de la carretera general entre Valencia y Alicante para volver a entrar de nuevo en el ya en la localidad de Benidorm hemos venido avisando esa es la diferencia la referencia visual entre los cuatro fugados y el pelotón hemos venido avisando a lo largo de toda la mañana que no conviene crear ni demasiadas ni falsas expectativas acerca del porcentaje de posibilidades de Miguel Indurain para hacerse con el triunfo todos estamos deseando todos los aficionados que así se produzca bien en la persona del corredor Navarro bien en la persona de cualquier otro corredor español pero la dificultad de la empresa es muy muy grande aquí hay muchos intereses muchos corredores y muchos países interesados en conseguir ese codiciado jersey arco iris que hasta el momento todavía ostenta Gianni Buño aunque en la prueba de hoy marche con el jersey azul de la selección italiana todavía Gianni Buño es el campeón del mundo hasta que no concluya la carrera de hoy vamos a ver ojalá y después de estos 58 años de larga larguísima espera desde que el campeonato mundial disputara su primera edición en 1927 podamos ver a un compatriota enfundándose ese jersey arco iris y recibiendo la medalla de oro que le acredita como campeón mundial recuerden recuerden que es el mismo Miguel Indurain quien en este momento tiene la medalla de bronce conseguida el año pasado en Stuttgart otros precedentes importantes son las medallas de bronce también conseguidas por Juan Fernández en los años 88 y 87 el actual director de clase por ejemplo en aquel año 87 ganó Stephen Roach hoy presente también en este mundial en la selección de Irlanda y un hombre que se ha dejado ver antes en la escapada de nueve corredores 30 segundos la ventaja que llevan estos cuatro hombres que están ya en la larguísima recta que les llevará hasta la última curva para iniciar la línea de meta destacar que aquí sopla un viento no muy fuerte pero ostensiblemente de cara y eso va a perjudicar el rodar de estos cuatro hombres en estos dos kilómetros y medio tres que pueden quedar aproximadamente hasta la meta pues cuando pasen por línea de meta les quedarán poco más de 40 kilómetros para la conclusión han aumentado ligeramente la ventaja estos cuatro hombres Dag Otto Lauritsen el noruego Davide Cassani el italiano Marc Madiot el francés y siempre con la vigilancia de Javier Mauleón los tres corredores extranjeros son los que están marcando el ritmo de esta fuga con Mauleón siempre situado atrás sin dar nada más que los relevos precisos y necesarios Mauleón un hombre que lleva una buena temporada venció conseguió una etapa la vuelta a España ya hemos dicho que fue quinto la vuelta a Burgos y que incluido en el equipo Clasca-Hastur es uno de los hombres que forma uno de los bloques en que está dividida la selección española hay cuatro hombres de Vanesto hay tres hombres de la malla y el resto de hombres del Clasca-Hastur esos son los bloques principales con que ha diseñado su estrategia Enrique Martínez Heredia continúa aumentando la ventaja del cuarteto de fugados 34 segundos la última referencia cuando están ya a punto de entrar de nuevo en la avenida de Jaime I de la localidad de Alicantina de Benidorm está siendo este un mundial muy muy emocionante competido a un nivel altísimo prueba de ello es el nutrido pelotón que todavía se mantiene después de estos casi 220 kilómetros que se llevan recorridos en cinco horas y media de prueba disputadas además bajo un calor bastante intenso que está castigando a los corredores Kasani Lauritsen Mauleón y Marc Madiot a un kilómetro de la línea de meta para efectuar el décimo paso por la misma quedarán dos vueltas para la conclusión y ahí tienen la referencia visual de la ventaja que llevan los cuatro hombres que son cabeza de carrera ese es el punto exacto en el paso por el último kilómetro David de Kasani el hombre de la Ariostea que estaba mirando para detrás en un pelotón que parece que vuelve o da la impresión al menos desde aquí no sabemos desde la moto que vuelve a reavivar el ritmo para intentar cazar a esos hombres vean ahora como hay diversos movimientos para avivar el ritmo hemos podido ver antes en la imagen panorámica de Benidoro un hecho que hemos venido constatando durante toda la mañana y es como un domingo por la mañana a las tres de la tarde la playa está completamente vacía el público de espaldas al mar para ver el paso de estos hombres y esta recta de meta tiene un aspecto absolutamente impresionante también con tanto público la verdad es que yo creo que estos cuatro hombres no se están entendiendo demasiado bien no hay una voluntad absoluta de colaboración entre ellos y eso está haciendo que el pelotón les mantenga siempre a la vista ya que no tengan práctica de ninguna posibilidad de seguir con esta escapada ahora tenemos una buena imagen Carlos y fíjate Ramón la escasa diferencia que ya hay entre unos y otros podremos comprobar esa referencia como podrá comprobarlo don Juan Antonio Samarang el presidente del Comité Olímpico Internacional que está presenciando junto al presidente de la Unión Ciclista Internacional Henkel Bruggen esta prueba paso por línea de meta para Lauritsen Casani Marc Madiot y Javier Mauleón un italiano un francés un español y un noruego integrado Dagot Lauritsen en el equipo estadounidense del Motorola la ventaja que ha bajado hasta los 18 segundos se ha reducido prácticamente a la mitad el tiempo de ventaja que llevan los cuatro hombres de delante cuando por detrás se trata del corredor suizo Thomas Beckmuller el hombre que dirige Miguel Moreno en el Lotus Festina el que marca el ritmo de ese grupo acaban de completar ahora faltan dos vueltas para el final acaban de completar la vuelta más rápida en 32 minutos la velocidad a que han ido ha sido velocidad media en esta vuelta de 41 kilómetros a la hora el mejor promedio que han sacado hasta el momento ahora ya sí que están planteadas todas las estrategias se han entrado ya en la parte final y decisiva ahora hay que empezar a dar todo lo que se lleve dentro pero esto ya es sumamente difícil después de que se ha empezado a rodar a las 9 y media de la mañana con un fortísimo calor veíamos a Juan Antonio Samarán atención este es el voz de Italia este hombre que tienen ahí retirándose no es otro que Moreno Argentín Moreno Argentín el que fuera campeón del mundo que se ha retirado una baja importante era un hombre que mantuvo esa conversación a través de los medios de comunicación con Claudio Chiapucci en los días previos acerca de quién debía ser el jefe de la selección italiana tal y como nos decía esta mañana Francesco Moser la carretera ha dictado su ley Moreno Argentín que queda fuera de carrera y por tanto Claudio Chiapucci sin olvidar atención a Massimo Girotto que está demostrando estar en un magnífico estado de forma que quedan al frente de la selección italiana que también mantiene a un buen número de elementos en ese grupo de cabeza pues ahí se ha ido mientras estábamos viendo sobreimpresionado en la parte superior ahí se ha ido un histórico en cuanto a la participación en mundiales para profesionales que fue por ejemplo en medalla de bronce en el año 85 que consiguió ser campeón del mundo en Colorado Springs en 1986 y que repitió triunfo al año siguiente en Village en Austria en el año 87 yo no sé Carlos si la cooperación entre Lauritzen Cassani y Marc Madiot junto con la compañía de Mauleón pueden hacernos presagiar que se mantendrá esa escapada durante algunos kilómetros no, no como te decía anteriormente ya esto está acabando se les quedan ya además tan solo unos 100 metros en cuanto ha comenzado esta pequeña subida que hay antes ese tomar la curva para iniciar la ascensión al Finestrat la ventaja está bajando de manera rapidísima y en unos segundos tan solo les van a coger penúltima ascensión al Finestrat que se va a realizar dentro de unos momentos ahí vemos como el pelotón se está acercando a los cuatro hombres que han marchado por delante en estos últimos kilómetros Dag Otto Lauritsen Marc Madiot David Casani y Francisco Javier Mauleón y como el resto de integrantes de la selección española está cumpliendo magníficamente su papel en este mundial quedan menos de 40 kilómetros para el final y se mantienen intactas las ilusiones y las posibilidades de comprobar y de ver como un español gana un campeonato del mundo pero atención porque cualquier descuido puede ser definitivo para la suerte del campeonato mundial los corredores del equipo suizo después de aquel intento que realizaron hace un par de vueltas Fabian Jecker Herbert Niederberger con el propio Toni Rominger a la cabeza parece que vuelven a tomar las primeras posiciones dentro del pelotón la selección suiza que viene también con muchas aspiraciones con un equipo muy homogéneo y bastante bueno a este campeonato del mundo y que podían podrían aguar la fiesta a más de uno aquí en Benidorm unos suizos cuyo núcleo fundamental del equipo lo forma el conjunto El Betia el director del El Betia además es el director del equipo suizo ese es un equipo que quizá pueda también desaparecer la temporada que viene y unos suizos que cuentan con Toni Rominger como hombre como hombre destacado Toni Rominger que intentó marcharse junto al vencedor de la Vuelta Galicia de este año Fabian Jecker y Niederberger pero su intento fracasó ahí estamos viendo ahora los hombres que marchan por delante en la carrera hemos visto pasar por delante de la posición de comentarista lo de Lino Cubino en serios problemas y muy distanciado del grupo principal no ha tenido hoy su día el de Béjar a pesar de ser uno de los hombres que mejor rendimiento había dado en las clásicas o en las vueltas previas a este mundial atención atención porque el propio Rominger es el hombre que ha pegado en acelerón fortísimo en el grupo nadie ha acusado en exceso de ese ritmo pero que diferente el ritmo con el que se está subiendo esta penúltima ascensión al Finestrat con el ritmo que lo hemos hecho durante todas las ascensiones anteriores Rominger no ha querido esperar ya más y a espaldas del corredor suizo el italiano Claudio Chiapucci que mantiene firmemente sus aspiraciones al campeonato del mundo tras él vemos a Javier Mauleón el equipo español mantiene ahí en ese grupo a Miguel Indurain a Pedro Delgado a Julián Gorospe a John Unzaga a Francisco Javier Mauleón y a Fede Chávez quedó descolgado ya Marino Alonso también lo hizo Laudelino Cubino y han abandonado José Ramón Urierte Javier Murguialdai y Miquel Zarrabeitia pues Rominger tampoco lleva mal año esta temporada porque además de ganar la Vuelta a España fue primero en el Gran Premio de la Montaña en la Vuelta a Galicia y hace poco ha ganado el trofeo Luis Ocaña segundo trofeo Luis Ocaña en Cuenca mientras estamos viendo al veterano corredor de 33 años Jan Nevens del equipo de Bélgica uno de los últimos incorporados al equipo que al equipo nacional que dirige Edimers y decíamos que Rominger acumula ya en esta temporada un total de 10 triunfos y está desde luego siendo uno de los hombres que está atacando los momentos claves de esta carrera por el Mundial Jan Nevens vencedor de la octava etapa del Tour de Francia que acabó en Koblenza ahí tenemos a este veterano corredor del equipo Loto que fue tercero en el campeonato de Zúrich nueva puntuable para la Copa del Mundo ganada por Vyacheslav Bekimov que definitivamente ha sido sancionado por la federación de su país y no participa en este Mundial ahí vemos al corredor belga que está intentando también tomar algunos metros de ventaja en esta penúltima ascensión al Finestral el ataque de Nevens ha sido muy duro ha salido con mucha fuerza pero de nuevo Tony Rominger por detrás está tomando rápidamente la iniciativa porque ha visto que Nevens se podía marchar y el suizo que no quiere sorpresas aunque de momento nadie le está ayudando y vamos a ver si quiere llevar o no el peso durante tantos kilómetros ¿no crees Carlos que Tony Rominger está haciendo un excesivo detalle de fuerzas? por eso te decía a ver si querría o no aguantar ahí tanto rato porque lleva ya prácticamente desde el final de esta última vuelta tirando ahí en las primeras posiciones del grupo y de momento evidentemente ahí nadie le va a ayudar parece que entre los nombres ilustres del pelotón internacional es el vencedor de la pasada vuelta a España el que está efectuando un derroche de fuerzas más generoso que el resto de sus rivales que yo creo que en buena lógica están reservándose para el final retirada del Audelino Cubino cuarto abandono del equipo español que mantiene todavía a ocho hombres en carrera siete de ellos situados en ese grupo de cabeza el Audelino Cubino que concluye así su séptima participación en un mundial desde que debutara en el de Colorado Springs en Estados Unidos ahí tenemos también a Marino Alonso ya decíamos que era la tercera participación de Marino Alonso y comentábamos que al paso por aquí por la línea de meta el Audelino Cubino estaba atravesando serias dificultades hemos visto por cierto detrás de Rominger situado ya ahí en las primeras posiciones hemos reconocido a Miguel Indurain en cuarta posición del grupo que encabeza ahora Charlie Motet el francés en primera posición seguido de Tony Rominger la tercera plaza la ocupa en estos momentos Claudio Chiapucci cuarta posición en esa subida para Miguel Indurain 18 segundos la ventaja de Neves es un corredor del estilo de su compatriota Dirk De Wolf al que veíamos hace unos minutos también intentar la escapada son hombres fuertes hombres muy duros que se desenvuelven muy bien en este tipo de circuitos de todos modos no parece que sea este un mundial que vaya a decidirse en una escapada de un hombre solo efectuada a más de 30 kilómetros para la conclusión tendría que estar muy muy fuerte Jan Neves o cualquier otro que lo intente en el curso de la presente vuelta para hacerse con la victoria 14 segundos como pueden ver ahí sobre impresionado de ventaja para este hombre desde luego no lo tiene nada fácil vamos a seguir observando lo que puede hacer Tony Rominger detrás le decimos que se ha mostrado como el más activo ahí le tienen es el hombre que va a pasar ahora que tomaba la delantera ahora está situado ahí en tercer lugar está atacando Miguel Indurain está creando la selección Indurain en medio del clamor popular cuando se anuncia aquí en zona de meta Indurain que ataca tras él se va y muy duro Ramón muy duro el ataque de Miguel Indurain la verdad es que yo creo que no podía hacer otra cosa porque quedaba una ascensión tan solo Madafín Estrath y el pelotón estaba compacto sensacional Miguel Indurain y ahí un campeón y ahí un hombre que defiende sus bazas y sus posibilidades de victoria con que rapidez ha alcanzado el corredor navarro a Jan Nevens y tan solo tres hombres más entre los que podemos distinguir a Tony Rominger aguantan la rueda del corredor navarro que ha hecho así la gran selección en este campeonato del mundo los jueces nos han mandado rápidamente hacia adelante pero yo creo que el otro era Kiyakuchi y el otro era un francés si no me equivoco es Kiyakuchi sí, ahora lo estamos viendo lo pueden ver todos ustedes en esa imagen es Rominger Indurain Kiyakuchi y un corredor de la selección francesa esos cuatro hombres por delante vean la distancia que ha cogido sobre el resto del pelotón el tirón de Miguel Indurain que ha sido aprovechado por Rominger y por Kiyakuchi siempre la rueda vigilante de Indurain la diferencia de ritmo que llevan estos hombres con quienes le siguen por detrás ahí tenemos al hombre Ronan Pensec el veterano corredor Ronan Pensec que ha sido uno de los últimos incorporados después de que fueran descartados en la selección francesa tanto Ullot como Pascal Lino vamos a ver porque en efecto se anuncia en el rótulo Yalabert podría ser Logan Yalabert es Yalabert bueno pues otro de los ese sí que es un favorito sí sí otro de los nombres que se daban a priori como grandes favoritos sobre todo por el tipo de llegada que es Logan Yalabert es un hombre bastante rápido que se defiende muy bien en este tipo de llegadas con cuesta con una ligera cuesta y además de grupo en grupo reducido esa es la ventaja que llevan Rominger Chiapucci Indurain y Yalabert sobre el resto de corredores se neutraliza así el trabajo que puedan efectuar por detrás equipos tan importantes como el italiano el suizo el español o el francés y vamos a ver cómo se desarrollan estos aproximadamente 30 últimos kilómetros del campeonato del mundo profesional todavía se mantiene la ilusión ahí tienen a Logan Yalabert por delante Claudio Chiapucci Miguel Indurain marcando el ritmo y el vencedor de la vuelta a España Tony Rominger un cuarteto de auténtico lujo que va a intentar poner tierra de por medio y eliminar lo antes posible al resto de rivales cuando falta una vuelta y media para terminar el recorrido a esta 58 edición del campeonato del mundo en ruta para profesionales ahí están viendo la cabeza de carrera con una diferencia de 15 segundos sobre el resto de supervivientes en este circuito en esta carrera del mundial se trata de Miguel Indurain que se ha marchado en esta subida a Finestrat de Claudio Chiapucci que ha salido inmediatamente a su rueda que hasta ese momento prácticamente no se había dejado ver pero a falta de tres vueltas ha comenzado a dejarse sentir dentro del pelotón además de Chiapucci de Indurain está también Logan Yalabert un hombre un joven corredor del equipo nacional francés que tuvo un destacado papel en el Tour de Francia consiguiendo el mayor de la regularidad y que contaba para los pronósticos en cuanto a un hombre que podía hacer un papel importante en la selección francesa y el último hombre que ven en la cola de ese grupo que no es otro que Tony Rominger el vencedor de la pasada edición de la Vuelta a España que se ha mostrado como el hombre más combativo están descendiendo la última parte del circuito les quedan aproximadamente 35 kilómetros esos cuatro hombres cabeza de carrera el momento crucial con Miguel Indurain siempre dominando en este grupo de cuatro 22 segundos 22 segundos la ventaja de estos cuatro corredores que están bajando con fuerza aunque de todas maneras yo creo que aún podrían ir más rápido si quisieran la ventaja no se ha ampliado demasiado el ataque de Miguel ha sido muy duro pero yo creo que en el pelotón también ha habido reacción y ahora vamos a ver sobre todo después de esta zona de descenso yo creo que cuando se llegue a esa zona de llano aunque con ligero descenso también que conduce hacia Benidorm lo que puede pasar con estos cuatro corredores pues vamos a ver si cuaja la aventura de Indurain Chiapucci controlar la marcha van a controlar la marcha del gran grupo Francia Italia España y Suiza representadas en esa escapada van a quedar por detrás muy pocos equipos con la fuerza y la entidad suficiente tal vez Alemania Holanda y posiblemente Bélgica como para irse detrás de los cuatro corredores que marchan por delante ahí tienen a Claudio Chiapucci marcando ahora el ritmo le pasa al relevo Logan Jalaver también Tony Rominger y por último Miguel Indurain vamos a vibrar vamos a disfrutar de estos casi 30 kilómetros finales del campeonato del mundo porque Miguel Indurain está cumpliendo fielmente los planes que había marcado Enrique Martínez Heredia la verdad es que todos han llegado muy bien preparados a este mundial tanto Rominger como Chiapucci como Jalaver el corredor de la selección francesa en las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo ha conseguido ser segundo en la Wincanton Classic en Inglaterra el pasado 16 de agosto y octavo en Zúrich en el día 23 ahora está en la sexta posición en las pruebas de la Copa del Mundo Chiapucci se ha mostrado fortísimo tanto en los tres valles varesinos como en el Giro del Veneto y qué decir de Tony Rominger que venció en Cuenca hace escasos días es un hombre que ya suma 10 victorias Miguel Indurain no está o al menos así lo ha declarado él cuando vemos la diferencia que llevan esos hombres con un pelotón estiradísimo una diferencia cercana a los 15 segundos cómo está vibrando la gente al paso de Miguel Indurain la verdad es que como habíamos comentado en las últimas vueltas ese ritmo no interesaba para nada Miguel y él se ha dado cuenta de que o tomaba él mismo la iniciativa o se podía llegar en pelotón y eso sí que no le daba ninguna opción compañeros de Miguel Indurain situándose también en las primeras plazas de un pelotón que registra ahora la salida de un corredor aquí también en la línea de meta cuando se conocía a través de las imágenes que está sirviendo la 2 para todo el mundo se vibraba y se coreaba el nombre de Miguel Indurain atención sin embargo a Logan ya la ver que puede ser el más favorecido en esta escapada él conoce además perfectamente este circuito porque ya en el pasado trofeo Luis Puig que ganó sin Kelly acabó el francés en tercera posición es un corredor al que se le da muy bien este tipo de llegadas Miguel Indurain prudentemente se sitúa ahora a cola del cuarteto y son Yalaver Rominger y Kiyapuchi los que están pasando con mayor frecuencia al relevo a 10 kilómetros de completar esta última vuelta al completar esa última vuelta por tanto ya llegaremos al momento en el que tan solo le faltarán 21 kilómetros y medio para completar han estado desde las 9 y media de la mañana en este circuito Benidorm-Finestrat de 21 kilómetros y medio hasta totalizar 261 más de 261 261 y medio imágenes del pelotón siempre estiradísimo con los corredores italianos ahí en la cabeza del mismo la diferencia en torno a los 4 hombres que van por delante en torno a los 15 segundos son hombres importantes hombres que pueden mantener esa escapada recordamos ya la ver Indurain Chiapucci Rominger importantísima la tarea que pueden realizar ahora los hombres del combinado español poniéndose al frente de ese grupo para marcar un ritmo falso y permitir que se amplíe esa exigua corta todavía ventaja de Indurain sobre el resto de rivales ahora es de 20 segundos esa diferencia y vamos a ver cómo transcurren estos kilómetros finales del campeonato del mundo de ruta para profesionales un campeonato que estamos disfrutando con todos ustedes a través de las imágenes ofrecidas por la 2 6 compañeros le quedan a Miguel Indurain en carrera después de la retirada de 5 hombres por detrás estarán Pedro Delgado Gorospe Mauleón Echave además de Gonzaga y Arsenio González y atención porque estamos entrando ya en esa zona que yo creo que va a ser importante aquí hay que pedalear si se quiere mantener la ventaja ahora en el descenso con 4 hombres que evidentemente además tienen un buen control sobre la bicicleta han podido mantener lo que han conseguido en el ascenso al Finestrat pero ahora sí que si quieren seguir adelante tendrán que dar buenos relevos y tendrán que demostrar que los 4 quieren ganar y es ahora precisamente en ese terreno donde Miguel Indurain vuelve a pasar al relevo relevos cortos bien coordinados los que están efectuando 4 auténticos ilustres del pelotón internacional como son Claudio Chiapucci y Logangial a ver que se confirma como la gran figura del ciclismo francés día a día Toni Rominger el vencedor de la pasada vuelta a España que gran carrera recuérdenlo ustedes la que realizó el ciclista suizo en la pasada ronda nacional y como no el gran campeón de la era de los 90 Miguel Indurain que marcha ahora dando el ritmo al grupo atención porque el ataque de Miguel yo creo que cuando ha iniciado ese ataque habrían quizás 140 o 150 corredores en ese pelotón y ahora no quedan más de 40 en el grupo que les persigue si ya decía ya decía su director José Miguel Echavarri que en las pruebas preparatorias para el mundial no había obtenido clasificaciones de relumbrón pero que cuando había querido y como había querido con sus fuertes tirones había destrozado al pelotón de las distintas pruebas en las que ha participado eso podía ser un ensayo para esa penúltima subida al alto de Finestrat donde hemos podido comprobar con qué tremenda potencia con qué violencia ha saltado Miguel Indurain y ha formado ese cuarteto de corredores que marchan ahora con 20 segundos según la última referencia sobre el pelotón el grupo que viene por detrás de estos cuatro hombres Miguel Indurain que pasa ahora a la cabeza de carrera Carlos se les está echando encima el grupo se está acercando y les va a coger Indurain que marcha ahora por delante es la sexta vez que participa en un mundial el mejor resultado el año pasado cuando fue medalla de bronce Claudio Chiapucci un hombre que tampoco ha tenido suerte en el campeonato del mundo no ha tenido ningún resultado relevante ahí estamos viendo la imagen efectivamente está muy cerca muy estirado el grupo que viene por detrás de sus cuatro hombres seguramente la diferencia ya habrá bajado mucho más de los 20 segundos 11 segundos y Chiapucci que está en su cuarta participación mundialista abandonó en Chamberí en el año 89 fue el vigésimo tercero en Utsunomiya en Japón y el año pasado se tuvo que conformar con la plaza número 17 es un corredor del equipo colombiano que suponemos también quieren tener alguna posibilidad en la última subida del Finestrat para alguno de sus corredores sobre todo Oliverio Rincón y Álvaro Mejía que son sus cabezas de fila el que más empeño está poniendo en neutralizar la fuga de Indurain Chiapucci Yalaver y Rominger en cualquier caso esperemos que esto haya sido únicamente una antesala de lo que nos espera en la próxima ascensión al Finestrat están ya realizando el descenso convenidor en lontananza y ahí tenemos a Miguel Indurain que está intentando conseguir algo histórico algo que sólo él entre todos los ciclistas profesionales de la historia habría conseguido que es ganar en una misma temporada Giro Tour Campeonato Nacional y Campeonato del Mundo Pues hasta ahora solamente lo han conseguido Eddie Mers que es el director técnico de la selección belga y Stephen Roach que está aquí representando a Irlanda un hombre que se ha dejado ver en la primera parte de la carrera pero que luego ya no le hemos vuelto a ver Miguel Indurain que estaba mirando para atrás Logan Yalaver bebiendo agua Claudio Ciappucci dejándose ir en esa posición aerodinámica ahora también Tony Rominger al fondo venidor la playa de Poniente Stephen Roach en el año 87 consiguió el Giro el Tour y el Campeonato del Mundo cosa que también efectuó Eddie Mers en el año 74 atención porque persevera en el intento Miguel Indurain sensacional el corredor navarro que ha visto como se reducía la ventaja como no se acomodaba a su gusto el ritmo que se estaba llevando en el cuarteto y da un nuevo hachazo para conseguir irse por delante tan solo que Ciappucci ahora aguanta la rueda del corredor navarro que está haciendo una auténtica exhibición en estos kilómetros que se llevan disputados del mundial aunque ojo tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo porque todavía quedan muchos kilómetros por delante y aquí cualquier cosa puede pasar quedan bastantes kilómetros recordemos que ahora cuando vuelvan a pasar por meta aún les van a quedar 21 kilómetros y medio la verdad es que esa imagen de Miguel Indurain marchándose de un grupo con Claudio Ciappucci detrás ya nos está empezando a resultar muy familiar me recuerda imágenes emocionantes vividas en el Giro y en el Tour de Francia siempre Claudio Ciappucci siguiendo la rueda observen que en todo momento no se despega de él él ve que la rueda que le interesa es la de Indurain que pasa ahora a la cabeza de ese grupo de cuatro pero ya vean que están muy cerca los hombres que vienen por detrás se ha acabado se ha acabado ya está escapada en este momento la cazan a los cuatro además como hemos comentado anteriormente esta recta es muy desfavorable para rodar en un grupo pequeño y probablemente ellos ya lo sabían aunque rápidamente se produce un nuevo ataque yo creo que es Alex Zule uno de los hombres y otro corredor del equipo francés así es un corredor del equipo francés y rápidamente un hombre del conjunto suícer parece desde aquí desde la distancia que puede ser Eric Boyer vamos a ver cómo se desarrollan estos instantes no es precisamente este terreno muy bueno como para efectuar una escapada toda vez que es casi casi la única parte llana que existe en el circuito ahí el pelotón puede dejar hacer o puede rodar fortísimo y anular cualquier tipo de escapada además tal y como nos decías tú antes Carlos esta es la parte en la que se encuentra en el viento en el viento en el viento de cara ¿no? sí, sí un viento transversal podríamos decir que viene de la izquierda pero sopla ligeramente de cara hacia los corredores pues ahí está en efecto Eric Boyer les acompaña también el corredor italiano Máximo Girotto ya les anunciábamos que era un corredor que está en un gran estado de forma y Alex Zule el corredor suizo Máximo Girotto del que se dice que el año que viene puede estar en Vanesto esos tres hombres que marchaban por delante no hacen sino confirmar los resultados que han obtenido en la pretemporada en las pruebas anteriores al Mundial Eric Boyer por ejemplo fue el vencedor del Tour de Limousine durante el mes de agosto mientras que Alex Zule fue el noveno en la Wincanton Classic ya recordarán ustedes que estuvo con el jersey del líder del Tour de Francia durante un día y es un hombre que ha rodado bien este año tanto en la semana catalana como en la Vuelta a Asturias y en la Vuelta a Burgos de todas maneras probablemente se puede ser importante para tenerlo en cuenta en la última vuelta ahora el viento es bastante inferior a lo que había sido en vueltas anteriores y ahora es el propio Gianni Buño el que responde al ataque efectuado en la vuelta anterior por Miguel Indurain a un kilómetro para que se efectúe el penúltimo paso por línea de meta Gianni Buño que prueba también sus fuerzas ahí vemos al todavía campeón mundial que está intentando defender su título esperemos que el comportamiento mantenido por Miguel Indurain en la vuelta que está a punto ya de concluir solo sea un presagio para lo que nos espera en los últimos 21 kilómetros y tengamos la enorme satisfacción de poder ver al corredor Navarro pasar cruzar primero bajo la pancarta de línea de meta pelotón estirado pelotón ya lógicamente muy reducido han cubierto casi 240 kilómetros los corredores se llevan 6 horas y 4 minutos de carrera y los kilómetros pesan ya lo suyo Gianni Buño que por fin se ha dejado ver esta mañana empezó la carrera con mala fortuna tuvo un pinchazo nos comentaba Francesco Moser que no venía en las mejores condiciones incluso el médico que le está tratando que es el mismo que lleva el plan de preparación de Francesco Moser aseguraba que no estaba a su mejor nivel y atención al trabajo de Delgado que está marcando un ritmo durísimo en el grupo que persigue a los tres hombres ahí estamos viendo en efecto en la parte delantera del grupo a Perico Delgado marcando el ritmo ya en la última vuelta tan solo 5 segundos la ventaja que mantienen Buño Pansek sobre el grupo en el que Delgado y Echave están cumpliendo como los magníficos bastiones de la selección española el plan trazado por Enrique Martínez Heredia se está cumpliendo a la perfección se trataba de que llegaran a la última vuelta Indurain Delgado y Echave en las mejores condiciones y ahí estamos viendo los resultados esto es casi casi de libro ahí tienen el último paso ya por la línea de bosses los hombres que van en cabeza de carrera todavía nos queda media hora de emoción falta una vuelta si antes cuando marchaba Indurain por delante les estábamos diciendo que podía pasar de todo y efectivamente en el paso por en el paso de los corredores por la avenida de la Marina Española el intento de Chiapucci y de Indurain fue neutralizado ahora en esta última vuelta en estos últimos 20 kilómetros puede volver a pasar de todo Miguel Indurain seguramente no ha dicho aún su última palabra y seguimos viendo el grupo que antes nos indicaba Carlos de Andrés que marchaba por delante con Gianni Buño tirando del mismo va a ser media hora realmente emocionante en la que conviene estar muy atento a todo lo que suceda en esta nueva edición del Mundial no llevan sin embargo perdona Carlos no llevan sin embargo al menos así parece el mismo ritmo que llevaba el cuarteto en el que anteriormente veíamos a Miguel Indurain ahí están Buño Harald Mayer y Ronan Pansek a ti desde ahí desde la moto te parece un zaga también ha tomado el relevo con facilidad un zaga de Pedro Delgado ya les tienen acaba de producirse la colisión pero atención la colisión decía porque estos ataques yo creo que han hecho daño el pelotón ahora va estirado y a punto de romperse y el próximo que ataque en el Finestrat estamos yo creo que tan solo ya un kilómetro aproximadamente de comenzar esa extensión puede tener muchas posibilidades de marcharse pues a la espera de esa última extensión al Finestrat con la imagen de Miguel Indurain y la ilusión por la victoria vamos a dar paso a unos estamos ya en la última vuelta ya seguiremos con todos ustedes íntegramente hasta el final ahí hemos visto fugazmente a Toni Rominger junto a Fede Chávez dos hombres habitualmente compañeros de equipo ahora defendiendo intereses completamente opuestos ahí estamos viendo también a Máximo Giroto Miguel Indurain vamos rápidamente a la moto con Carlos de Andrés para que nos confirme esta situación de carrera así es está ese grupo que está ascendiendo ya de pleno en Finestrat los franceses yo creo que se han dado cuenta de que Xalaber está muy fuerte Xalaber ha sido de los pocos que ha podido responder a ese ataque tan seco y tan duro de Miguel Indurain y Charlie Motet está marcando un ritmo durísimo en estos momentos también y Xalaber siempre atento vigilando la rueda de Miguel Indurain vamos a ver porque esto puede ser un calco de la subida anterior donde también Charlie Motet marcó el ritmo en los primeros compases de la ascensión no deja de ser preocupante ver ahí a cuatro integrantes de la selección francesa como son Jean-François Bernal como es Thierry Claveirolat como es Charlie Motet y además atención porque yo creo que ya solo Fede Chave está con Miguel Indurain solo hemos podido ver en efecto a Fede Chave dentro de ese grupo no hubiera venido mal tampoco la presencia de Delgado en cualquier caso todos y cada uno hay que insistir de los componentes del combinado nacional han cumplido a rajatabla y con absoluta fidelidad el esquema de carrera que se había trazado para esta edición número 58 del campeonato del mundo de ciclismo menos de 20 kilómetros para el final todavía se mantienen intactas las esperanzas de ver a un español en lo más alto del podio cuando aproximadamente en 20-25 minutos y da un poquito más acabe esta emocionante carrera de hoy y ojo porque los italianos también tienen allá mucha gente Girotto Perini está Chiappucci está Gianni Buño mientras que para los belgas Brunel puede ser la baza Eric Boyer que se ha descolgado del grupo de cabeza donde continúa tirando Charlie Motet Brunel otro corredor que corre por la once la verdad es que Manolo Sainz el director del equipo español puede estar contento de los siete hombres de los siete extranjeros que tiene en su equipo hay dos Logan Yalaver y este hombre Brunel que están realizando un importante papel además también de Alex Soule sin olvidar a Stephen Hodge y a Neil Stephens los australianos ataca Rominger ataca Tony Rominger en estos momentos vamos a ver quién es capaz de irse a la rueda del corredor suizo el primero que ha reaccionado yo creo que es Luke Leblanc otro de los corredores franceses que se encuentra en un buen estado de forma parece que van a abrir hueco Tony Rominger y Luke Leblanc podría ser peligrosísima esta escapada se confirma en efecto la presencia del corredor del Castorama que dirige Cyril Guimar junto a Tony Rominger y que es lo que ocurre por detrás yo creo que Chávez ha buscado rápidamente con la mirada para ver que hacía Miguel Induráñ y ha tomado la iniciativa en ese grupo esa era otra de las premisas que había establecido Enrique Martínez Heredia de ahí la importancia de que llegaran tres hombres de la importancia valga esa repetición esa reiteración de Chávez Delgado e Induráin para que en cualquier momento cualquiera de ellos pudiera tener y tomar la responsabilidad de la carrera atención porque me ha parecido ver estoy un poco lejos efectivamente Buño Buño ha tomado ya la iniciativa y se lleva a Chalavera a su rueda a punto de conectar con Tony Rominger y Luke Leblanc los hombres que estamos viendo ahora por delante el suizo que realiza un tercer intento de marcharse por detrás ya estamos viendo a Gianni Buño ese es el grupo de hombres que vienen también por detrás cuando aquí en línea de meta se está formando una auténtica marabunta el público está prácticamente invadiendo la meta ahí tenemos a los hombres que marchan en cabeza con Rominger y con Buño con esa diferencia sobre el resto de hombres que vienen por detrás y veíamos a Miguel Indurain bien situado en el grupo perseguidor muy cerquita de Rominger Leblanc y Buño son los momentos claves de este campeonato del mundo de fondo en carretera escasísima la ventaja que llevan Buño Rominger y Leblanc es el corredor italiano el que marcha ahora en primera posición está haciendo una muy buena defensa de su título Miguel Indurain que ha pasado ahí en sexta plaza vamos a ver si el corredor Navarro es capaz de neutralizar la ventaja que llevan los tres hombres de delante Carlos con Elba Brunel que está trabajando fuerte yo creo que el otro hombre es el corredor del Seur Piotr Grumov están a punto de coronar la subida Finestrat con Gianni Buño por delante por detrás del Tony Rominger en este plano vamos a poder observar mejor ahora al paso por el alto los hombres que van por detrás de los que marcan la cabeza de carrera si en efecto es Piotr Grumov el único corredor representante de Letonia ahí está Miguel Indurain tan solo dos segundos la diferencia que llevan Buño Rominger y Leblanc sobre Miguel Indurain pues 15 kilómetros para el final bastantes de ellos que son en descenso un terreno no hay que olvidar en el que se defiende fantásticamente Miguel Indurain un Miguel Indurain que acaba de neutralizar ese intento de fuga de Leblanc Rominger y Buño ahí vemos al corredor navarro que fantástico comportamiento también está ahí Gerard Rieu el compañero de equipo de Luc Leblanc Logan Jalaver Piotr Ugrumov Johan Bruynell y Gianni Buño son los hombres que marchan en cabeza en estos momentos cuando se ha iniciado el descenso del alto de Finestrat hacia la línea de meta en Benidorm donde se está organizando un auténtico Mare Magnum el público está invadiendo la zona de llegada y esto puede deslucir bastante el desarrollo final del campeonato del mundo de ciclismo la verdad es que ahora la línea de meta mientras estamos viendo en imagen a Rominger peligrosa conversación peligrosa conversación con Buño esto hace pensar en posibles alianzas esto nos recuerda bastante a las caóticas llegadas del Giro de Italia o incluso peor porque es que desde la línea de meta el público está pegado a la línea de meta no va a haber lugar al menos tal y como está esto ahora a no ser que lo despejen para que en el caso de que hubiera un sprint masivo llegaran los corredores juntos para que los hombres que aún están en carrera entren y recuperen aquí la línea de meta vamos a centrarnos sin embargo en la última parte en estos últimos 14 kilómetros después de que estos hombres hayan tomado la salida a las 9 y media de la mañana los grandes favoritos que están ahí por delante quizás es sorprendente ver a Gianni Buño de nuevo y eso que decían que estaba en malas condiciones la buena noticia para los aficionados españoles es que Miguel Endurain está aguantando el tipo en ese grupo de corredores un grupo de ciclistas entre los que se dejan ver los hombres del equipo de Francia los ciclistas franceses y un Tony Rominger que desde luego se está llevando la actuación de sobresaliente en esta edición del mundial 8 hombres por delante con una ligerísima ventaja sobre otro grupo de aproximadamente 7 corredores ahí está Piotr Ubrumov junto a él Gianni Buño Tony Rominger Logan Jalader Gerard Rieu Luc Leblanc Johan Bruyne y Miguel Endurain Casi todos los kilómetros que faltan para completar esta última vuelta y terminar la carrera van a ser en descenso tan solo una ligerísima subida en la última parte del circuito antes de entrar en Benidorm y están llegando ya el resto de corredores que formaban el grupo en la subida se está haciendo un grupo cada vez más grande ahí veíamos en efecto como por detrás iban entrando más corredores a ese grupo de cabeza que aproximadamente ahora debe ser de 15 16 hombres olviden que tendrá una importancia decisiva los últimos 300 metros que es un esos últimos 300 metros con una subida aproximadamente del 6% que se acusa bastante y que vamos a ver en qué condiciones llega cada uno de estos hombres y en qué condiciones llega el resto también si llegan con alguna ventaja cuando pasa a la cabeza de la carrera Piotr Ugrumov o si llega a todo el grupo compacto y Miguel Endurain que intenta irse detrás de Piotr Ugrumov el corredor letón del equipo Seur que es el hombre que marcha ahora en el puesto de cabeza Miguel Endurain situado en la tercera posición es un terreno en el que se defiende fenomenalmente el corredor navarro que gran día de ciclismo estamos presenciando y que magníficos momentos nos está ofreciendo Miguel Endurain puede que no gane pero en cualquier caso el comportamiento que está teniendo Miguel Endurain a lo largo de este campeonato es realmente fantástico hay diferentes intentos de marcharse de ese grupo de cuatro hombres Miguel Endurain a quien no va a beneficiar demasiado esta última recta no es un hombre que sea favorito en ese tipo de llegadas vamos a ver si llega con algún tipo de ventaja para poder afrontar con garantías esa última parte del recorrido la tensión es enorme aquí en la línea de meta numerosísimo público que intenta como puede saltar todas las barreras para presenciar lo más cerca posible el desenlace final de esta edición número 58 del campeonato del mundo los hombres están jugando sus últimas bazas estratégicas en la parte final de la carrera en este descenso hacia Benidorm siempre con la presencia de corredores del equipo de Francia incluido en las primeras plazas ahí vemos también a Fede Echave que está manteniendo las aspiraciones españolas junto a Miguel Endurain es el tramo quizá de descenso más peligroso que afronta Jean-François Bernard el compañero de equipo de Endurain en primera posición otro hombre al que se le dan bastante bien las bajadas hay cuatro corredores del equipo de Francia con Jean-François Bernard trabajando ahí para un hombre que puede ser el máximo favorito como es Laurent Jalbert y menos de 10 kilómetros ya han pasado ya por la pancarta de 10 kilómetros para el final del campeonato del mundo así pues 251 kilómetros recorridos en 6 horas y 23 minutos dentro de muy poco vamos a conocer el vencedor final de esta edición número 58 del campeonato del mundo atención fundamental a las numerosas bazas que presenta el equipo francés con Jean-François Bernard con Gerard Rouet con Luc Leblanc y con L'Ogan Jalabert el equipo español con las posibilidades de Fede Echave y de Miguel Endurain al que en este descenso vemos a rueda de Toni Rominger justo también por detrás del italiano Gianni Buño fortísimo el ritmo que está imponiendo en estos últimos kilómetros Jean-François Bernard hay que recordar una vez más que no hay un campeón francés desde que Bernard Hinault consiguiera el triunfo en Sallans en 1980 se aviva aún más el ritmo en estos kilómetros finales con Fede Echave Fede Echave el corredor vizcaíno el que ahora acelera la marcha del grupo de cabeza el control de los corredores franceses que es tremendo en estos últimos kilómetros de ahí que Echave no pueda obtener ningún metro de ventaja sobre sus rivales es realmente difícil la vigilancia es tremenda ahí en ese grupo donde marchan los mejores también vemos a Máximo Girotto el corredor del equipo italiano que había apuntado tan buenos resultados y tan buen momento de forma en las fechas previas a este campeonato del mundo y otro corredor al que yo creo que la llegada le puede venir muy bien evidentemente Girotto ya no es el velocista que fue pero esas llegadas en ligeras subidas siempre le habían venido muy bien Ramón sí adelante Paco sí ahora desde esta nueva ubicación que ha preparado Televisión Española justo en la línea de meta cuando se cumplen seis horas y media de carrera la expectación ya es tremenda la línea de meta es una auténtica marabunta humana aquí aquí congregada los hombres de la organización van a tener que trabajar muy duro todo preparado por tanto ya para la llegada de estos hombres como están trabajando por detrás los hombres del equipo francés que una y otra vez intentan deshacerse de la enojosa compañía de sus rivales dentro de ese grupo Fede Chávez que se está mostrando fortísimo en estos últimos kilómetros ahí tenemos a Miguel Indurain aguardando el momento que él considere propicio para intentar la mejor actuación posible en este campeonato del mundo por delante lleva ahora a su compañero Fede Chávez que brillante que magnífico final de campeonato del mundo nos están ofreciendo estos corredores Johan Bruyne el corredor belga que intentaba también salir de nuevo Fede Chávez al mando de ese grupo y ahí está un corredor de la selección alemana Johan Bruyne ahí tenemos a Fede Chávez completa el francés Luc Leblanc que de nuevo lo intenta yo creo que es Udo Boltz el alemán que se ha metido ahí en ese corte sí, sí en efecto es Udo Boltz así pues Chávez Bolz Johan Bruyne y Luc Leblanc cuarteto de cabeza aproximadamente a 7 kilómetros del final Carlos 6 ya están pasando ya a punto de pasar por la pancarta de 6 bueno pancarta de unos pequeños cartelitos que hay a la derecha de la carretera pues 6 kilómetros para la conclusión con Fede Chávez en el grupo de cabeza España que mantiene a 6 kilómetros para el final menos ya sus posibilidades de alcanzar una medalla es muy corta la ventaja que llevan esos cuatro hombres sobre el grupo perseguidor en el que Máximo Giroto está llevando ahora el ritmo de caza ahí vemos a Tony Rominger y la cámara que se centra una vez más en Miguel Indurain ahora Udo Boltz en imagen el corredor del equipo Telecom Alemania que también ha presentado un buen equipo y la velocidad que supera los 80 kilómetros a la hora en este descenso vertiginoso hacia Benidorm con Fede Chave que está intentando ampliar esa ventaja que le separa de sus perseguidores junto con Brunel Udo Boltz y Luc Leblanc 5 kilómetros tan solo ya para ese grupo vamos a ver si son capaces de mantener estos cuatro hombres su ventaja en los cinco últimos kilómetros es muy corta apenas 6-7 segundos la diferencia que llevan Chave Boltz Leblanc al grupo perseguidor y todo parece indicar que estos hombres podrían alcanzar al cuarteto de fugados a punto de realizar ya la entrada en la localidad de Alicantina de Benidor pasan ya por la pancarta de cuatro kilómetros y como tú decías así a lo lejos vemos a un chiroteo al que se distingue fácilmente también por su calva está trabajando muchísimo y está a punto de alcanzar ya en este mismo momento a los cuatro corredores que eran cabeza de carrera estamos ya muy cerca de tomar esa última curva y afrontar ya esa recta que nos lleva hasta la línea de meta escapada neutralizada en efecto siempre con la presencia también de corredores franceses como era Gerard Rue y el propio Luc Leblanc y Logan Jalaver recuerden que también va en ese grupo Jean-François Bernard falta muy poco para la conclusión de este campeonato del mundo ahí está Jean-Claude Colotti que también está incluido en el grupo de cabeza y ese Ramón puede ser un gran lanzador para Jalaver sí señor junto con Gerard Rue el italiano Giancarlo Perini Fede Chave ahí tienen al corredor Vizcaíno otro hombre al que no se le da mal este tipo de llegadas él es un corredor potente al que tampoco le falta una punta de velocidad en las llegadas y que podría tener alguna posibilidad de triunfo en esta llegada en la avenida de Jaime primero también se coloca Jean-François Bernard hay que ver qué carrera está haciendo el equipo francés que ha incluido ahí a cinco de sus hombres momentos de extrema tensión con Gerard Rue llevando el ritmo del grupo de favoritos estamos ya muy cerca de la pancarta del banderín de un kilómetro para el final después se girará hacia la izquierda empezará la cuesta arriba y observen ahí a Miguel Indurain cómodamente situado vamos a ver si Echave o Indurain ofrecen esa alegría tan esperada para el ciclismo español cuando Gerard Rue acelera el ritmo dos kilómetros dos kilómetros tan solo ya con el pelotón que había parado un poquito pero ahora está lanzando ya de nuevo por los franceses Rue y Jean-François Bernard los que están lanzando al grupo en el que también está incluido Jean-Claude Colotti Luc Leblanc y Logan Jalabert atención al dorsal 116 que lleva Logan Jalabert porque es un hombre que tiene también muchas posibilidades de hacerse con el triunfo por el equipo alemán están Jens Ebner y Udo Boltz también vemos ahí a Piotr Ugrumov al belga Johan Bruynell son algunos de los componentes de ese grupo de favoritos que está a punto ya de concluir después de más de seis horas y media de difícil carrera el campeonato del mundo ahí vemos al trío de franceses Henriet Bernard Colotti seguidos por Echave y Perini posteriormente Boltz y Jens Ebner y atención pero yo creo que también está con Ixhev está también con Ixhev en efecto el ciclista del TVM que es otro corredor que podría tener una muy buena posibilidad en esta vaga no faltan pues especialistas en este tipo de llegadas la tensión al máximo última curva ya y recta final vamos a ver quién se decide a lanzar el sprint Giancarlo Perini representante de Italia por detrás de él lleva Gianni Buño Gianfrançois Bernard el que ocupa la primera plaza Perini segunda posición Gianni Buño están intentando progresar todos y cada uno de los ciclistas Xave Indurain también intentando situarse ahí el público que desborda todas las vallas en la parte final mayor emoción imposible Gianni Buño atención Logan Jalaver Buño Buño que puede repetir su campeonato del mundo en efecto victoria para Gianni Buño Gianni Buño que repite su triunfo por delante de Logan Jalaver realmente sensacional un Gianni Buño que se decía que no había venido en una buena condición física el propio Francesco Monser se lo confirmaba a los espectadores de la 2 en el curso de esta transmisión y Gianni Buño de nuevo por segunda vez consecutiva vencedor en el campeonato del mundo segunda plaza para Logan Jalaver definitivamente Miguel Indurain y Fede Xave no han podido alcanzar las plazas que dan acceso al podio Indurain ha quedado en sexta posición mientras que Xave ha quedado ya más retrasado yo no sé si me escucha dentro de este maremagnum que se ha organizado en la línea de meta Paco Grande para que nos pueda confirmar el orden de llegada si te podemos confirmar de momento Gianni Buño la primera posición para Gianni Buño la segunda para Loranga y la tercera podría haber sido estamos a falta de la confirmación oficial para Dimitri Konishev esas en efecto pueden haber sido las posiciones porque me ha parecido ver a Dimitri Konishev colarse por la parte derecha de la calzada ahí tienen a Gianni Buño sensacional el corredor italiano que ha hecho valer su potencia y su astucia en esos metros finales del campeonato del mundo quizá lo que no se esperaba que Gianni Buño volviese a repetir el triunfo conseguido el año pasado en Stuttgart se ha producido con el triunfo del corredor italiano en 6 horas y 34 minutos 14 minutos más que lo que empleó Gianni Buño para ganar el Mundial de Stuttgart vamos a dar paso brevemente a publicidad volveremos dentro de unos instantes con todos ustedes la Junta de Galicia a través de sus programas Jacobeo 93 y Galicia Calidade les ha ofrecido la transmisión de los campeonatos del mundo de ciclismo italiana gallega francés gallego canadiense gallego holandeses gallegas gallego gallego algo se mueve en Galicia que rompe tópicos productos gallegos el desafío el desafío el desafío de Galicia estaba yo primero ahora estoy yo que pasa nada pero como se lo diga mi primo y a mi que tu primo mi primo toma mucho zumo sol sabes bebe fruta bebe energía bebe zumo sol este es mi primo el de zumo sol zumo sol la energía del sol ahhh aaaaaaah repetida la llegada de esta edición número 58 del campeonato del mundo con el triunfo para Gianni Buño Paco Grande desde línea de meta nos va a confirmar ya las tres primeras posiciones en este mundial de venidor adelante Paco si ya con la confirmación oficial el triunfo para Gianni Buño la segunda plaza para Logan Yalaver y la tercera efectivamente para el corredor del TVM Dimitri Konishev ahí vemos a Gianni Buño se confirma pues el primer orden de llegada que les ofrecíamos que gran victoria la que ha conseguido Gianni Buño para Miguel Indurain esa sexta plaza dentro de unos instantes esperamos poder charlar ya con el corredor de Villava que a pesar de esa sexta plaza que en estos momentos puede saber a poco y tener un cierto tinte de decepción ha hecho un magnífico mundial cuarta plaza para Toni Rominger la quinta para el subcampeón del año pasado el holandés Stephen Rooks que era el único representante de la selección de los Países Bajos en ese grupo de favoritos Buño y a la ver con Ishev pues el podio de este campeonato mundial de venidor un campeonato en el que numerosísimo público se ha dado cita esto es realmente espectacular que gran cantidad de público ha presenciado a lo largo de toda la mañana a lo largo de estas 6 horas y 35 minutos el rodar de los ciclistas desde aquí desde Benidora hasta el alto de Finestrat han sido 12 vueltas ha sido un mundial disputado a un nivel de competición realmente digno de lo que es un campeonato del mundo y al final que pena esa sexta plaza para Miguel Indurain con el triunfo de Gianni Buño la segunda posición para Logan Jalaver el francés que contaba con numerosos apoyos dentro de su equipo y que al final se ha debido conformar con la segunda plaza se cumplió yo creo que casi casi a la perfección el plan diseñado por Enrique Martínez Heredia desgraciadamente ha faltado rematar en la última parte del recorrido en esos pues últimos 100 metros para haber conseguido el tan ansiado éxito un año más el ciclismo español tendrá que esperar para ver a uno de sus representantes en lo más alto del podio bien pues ustedes mismos creo que lo habrán podido escuchar es el revuelo la agitación que la presencia en el estudio rodante de televisión española de Miguel Indurain provoca Miguel Indurain que yo no sé en estos momentos qué sentimiento tendrá después de esa sexta plaza bueno un sentimiento ni bueno ni malo ¿no? bueno porque hemos luchado hemos estado ahí veía que que al final se iba a llegar el sprint y por eso lo he intentado a dos vueltas del final no ha podido ser porque nos hemos ido un grupo venía también ya la ver que era un buen sprint entonces no merecía la pena el poder tirar luego ya nos lo hemos jugado a la última vuelta porque ya las fuerzas ya iban un poquito justas nos lo hemos jugado al sprint y al sprint pues eso no ha podido ser con esta plaza hay que conformarse bueno realmente yo les he estado diciendo a los espectadores de la 2 Miguel a lo largo casi casi de toda la transmisión que el equipo ha cumplido a rajatabla lo que había diseñado Enrique Martínez Zeredia ¿verdad? si la verdad que todo el equipo ha estado bien hemos estado en todas las escapadas hemos estado ahí hemos tensado la carrera porque veíamos que se aguantaba bastante al ritmo que se ha puesto al principio hemos intentado romper la la carrera y luego no se ha podido ¿no? porque la verdad que la gente ha marcho muy bien los demás equipos han trabajado muy bien el equipo de Francia con Yalaver se lo estaban jugando mucho y al final pues no hemos podido romper la carrera vamos a ver un momento que puede haber sido clave en el desarrollo que podría haber sido clave ese momento en el que tú lanzabas el ataque ahí no estabas en absoluto a gusto con el ritmo que se estaba llevando ¿verdad? si con el ritmo que estaba llevando si pero veía que aguantaban muchos sprinters que me lo ponían muy difícil para llegar con un grupo grande entonces tenía que romper la carrera se han tensado mucho los del equipo de Francia entonces he aprovechado mi oportunidad he arrancado nos hemos ido los cuatro pero no había entendimiento entonces ahí ya no hemos podido hacer nada vamos a hacer un breve paréntesis para hablar de de Buño ¿qué te ha parecido el triunfo de un Gianni Buño que se decía que venía aquí en un bajo estado de forma? no Buño ha andado muy bien toda la etapa se la ha visto ahí ha estado ahí no ha hecho ningún esfuerzo en absoluto por intentar romper la carrera sabe que al sprint pues tiene bastante facilidad y más en una llegada como esta que era de mucha fuerza de estar siempre con las fuerzas intactas y se lo ha jugado la otra responsabilidad la tenía Kepuchi de meterse en las escapadas y él de llegar al sprint se ha llegado al sprint y ahí ha puesto ha impuesto su fuerza como la impuso el año pasado también analizando un poco la carrera Miguel hay que ver qué buen campeonato ha hecho el equipo francés aunque tampoco ellos han podido rematar con el triunfo ¿verdad? porque tenían ahí a cinco hombres incluido tu compañero de equipo Jean-François Bernard ahí ha estado ellos han hecho un mundial muy bonito también han trabajado de lo lindo por mantener un ritmo fuerte pero que no se quedase ya la ver tenían que jugar ahí un poco la baza han estado siempre adelante al final han controlado también las escapadas y al final han hecho segundos un mundial es así ¿no? no sabes quién va quién va a ganar todavía hemos venido también hablando a lo largo de la mañana que esto es un poco casi casi una lotería eso sí una lotería restringida una lotería restringida Miguel entre hombres de auténtica categoría entre esos 15 o 20 que os presentabais aquí al mundial en un gran estado de forma luego ya dependía mucho de cómo se desarrollara la carrera para que las tres primeras plazas correspondieran a uno o a otro sí así es ¿no? tienes que tener muchos boletos para que te toque esta lotería tienes que andar muy bien siempre los mundiales son bastante selectivos este desacho al final menos duro por la buena carretera que nos han puesto han puesto una carretera muy buena entonces se agotaba mucho mejor ahí el sufrimiento que podía seguir a rueda antes era mucho más botosa y eso viene a ser mundial pero al final tiene que ser un corredor que ande que esté en forma y que sepa aprovechar las oportunidades ¿hasta qué punto la actuación del equipo francés ha influido en el desenlace final de la prueba para ti para que tú hayas obtenido esa sexta plaza? pues eso no han puesto un ritmo pero no dejaban no dejaban escapadas así ha sido un poco la clave de este mundial se ponía un ritmo fuerte un ritmo que no permitía ataques ni cosas entonces para nosotros que no tenemos sí una punta de velocidad muy grande para cuando se llega al sprint teníamos que romper la carrera intentar llegar a lo menos posibles y entonces ahí han hecho el desenlace final que han controlado mucho la etapa y este es otro de los momentos en el que has intentado nuevamente irte de la compañía de Chiapucci de Yalaver y de Rominger sin embargo Chiapucci ahí no te ha dejado que adquirieras ventaja sí ahí veía ya que nos echaba en mano que estaban a punto de cogernos iba al último entonces en un en un repechillo les he atacado pero Chiapucci ha estado muy atento es un hombre que para jugársela es muy difícil sexta plaza en el campeonato del mundo pero Miguel Indurain sí que ha conseguido hace unos días un gran triunfo ¿verdad? esa concesión del premio Príncipe de Asturias ante otro deportista de la talla y la categoría de Carl Luis sí ha sido otro triunfo muy importante para mí dentro de esta temporada una temporada inolvidable porque tanto Campeonato de España Giro Italia Tour de Francia he estado ahí todas las carreras he tenido una buena temporada y ahora en un mundial hace sexto y luego el Príncipe de Asturias ha servido también para rematar esta temporada que para mí va a ser inolvidable desde luego supongo que ese Príncipe de Asturias te va a dar también nuevas alas para que en la temporada próxima continúes visitándonos estas tardes que aunque luego no se rematen con el triunfo desde luego lo que hemos disfrutado hoy ya no nos lo quita nadie sí eso he visto que la afición ha estado aquí han venido de muy lejos para apoyarnos eso también hay que agradecerlo estaba todo el circuito lleno eso te motiva para intentar hacerlo bien nosotros hemos intentado y lo que es bonito ver eso que la gente vibra nos sigue nos aplaude nos anima y eso también a veces pues se lo agradecemos es auténticamente sensacional Miguel ver como ha estado todo el circuito como está esta línea de meta de público tú habías visto alguna carrera y fíjate si tú has estado en carreras como la que se ha presenciado hoy en cuanto a público no yo he visto mucho pues en Alpe Duez este año en Sestier son las el Tour es un poco donde más gente va a las llegadas sobre todo en los altos y aquí en el Mundial hasta todo todo el circuito la llegada también la subida y hasta la bajada había gente porque en la subida no cabían todos entonces hasta bajar no tenían que verlo si ha sido realmente fantástico esa era la imagen de esta avenida de Jaime I en Benidorm con ese gran número de aficionados que se han dado cita desgraciadamente no han podido ver el triunfo soñado de Miguel Indurain después de este tirón de Buño que pegaba en la penúltima vuelta ahí anticipaba en algo sus intenciones el corredor italiano ¿verdad? ahí ha sido donde nos acababan de coger y ahí ha sido donde ha remachado él que lo ha hecho lo ha hecho muy bien entonces hemos tenido que mover un poco la carrera y se lo ha visto a Pedro Delgado tirar a por él y ha gastado sus últimos cartuchos por cierto que tal y como se venía anunciando Fede Chave y Pedro Delgado han estado siempre contigo en esas vueltas finales esa era una premisa muy importante para poder preservar las posibilidades de éxito ¿verdad? sí así ha sido ellos estaban ahí estaban en un granado estado de forma Federico Chave también ha estado en las últimas escapadas muy bien filtrándose ahí en escapadas porque era un hombre de eso de llegar con un grupo tenía posibilidades una llegada así para arriba de fuerza y hemos estado ahí Pedro Delgado ha tenido que trabajar al final Chave ha estado en las llegadas y yo por ahí también éramos un poco los hombres que tenían que estar para el final han pasado Miguel muy pocos minutos desde que concluyó la carrera vamos a hacer ahora un paréntesis en esta conversación contigo para que podamos presenciar ese podio que lamentablemente se nos ha escapado con Gianni Buño el francés Logan Jalabert como medalla de plata y Dimitri Konishev como medalla de bronce yo no sé qué siente en estos momentos Miguel bueno pues ahora el año pasado estuve ahí lo vi de cerca fue un acto muy emocionante aquí pues también habría sido el estar en casa y el estar ahí en el podio habría sido muy bonito pero no hemos podido lo importante es que hemos luchado y ahora lo tenemos que ver desde aquí desde la televisión una pena que no hayas podido recibir de manos de don Juan Antonio Samarán el presidente del comité olímpico internacional al menos alguna de las tres medallas ahora el que sube a lo más alto del podio por segundo año consecutivo Gianni Buño en el año 90 ya ocupó la tercera posición está completando un magnífico palmarés Gianni Buño en campeonato del mundo sobre todo y eso a pesar tuyo en las últimas temporadas ¿verdad? sí está pues eso la selección italiana sobre todo y él es un hombre de fuerza ¿no? de carreras de un día sobre todo las carreras grandes hizo un año muy bueno pero últimamente se le están atragantando un poco pero en las carreras de un día lo está rematando muy bien sobre todo de los mundiales siempre la selección italiana tiene unos hombres están ahí y si no hacen podio están siempre muy cerca se ha demostrado Miguel eso que tú decías antes de que comenzara este campeonato que era más difícil ganar el campeonato del mundo que el Tour de Francia ¿verdad? sí porque el Tour de Francia pues mira haces un día y al día siguiente tienes tiempo para poder rematar sabes quién está bien quién está mal aquí te lo juegas todo en un día y antes de esta carrera pues no hemos corrido juntos unos están corriendo en Italia otros están corriendo a la vuelta a Holanda otros hemos estado preparando aquí llegamos aquí hacemos una carrera y sale como sale no sabes quién está fuerte y quién no está te la tienes que jugar un poco yo sigo pensando a pesar de esa sexta plaza de Miguel Indurain que la carrera estratégicamente ha sido realmente magnífica para el equipo español hemos visto como Lugans al haber recogía su medalla de plata ahora el ruso Dimitri Konishev recoge la medalla de bronce y como les decía anterior como te decía anteriormente Miguel ha pasado muy poco tiempo desde el final de la carrera ¿tú qué crees ya cuando todo se serene cuando vuelvas al hotel y te hayan dado el masaje ¿qué va a pensar Miguel Indurain que podía haber hecho y no ha hecho en carrera? aparte de ganar lógicamente claro no por el hecho ya poco más ¿no? porque hemos gastado todas las fuerzas ya he llegado ya sin posibilidad la última vuelta lo he pasado bastante mal porque se ha puesto un ritmo muy fuerte lo he pasado mal y más posibilidad lo único eso el poder haber esprintado un poco más fuerte pero no ha podido ser conocido es de todos que Miguel Indurain no es un gran especialista en las llegadas en velocidad a pesar de que suele defenderse bastante bien el himno italiano que saluda la victoria de Gianni Buño en este campeonato mundial 1992 por segundo año consecutivo Gianni Buño obtiene el triunfo esta vez en Benidorm una magnífica victoria la que ha conseguido Gianni Buño y que tendrá que tendrá Miguel ahí está la alegría de Gianni Buño y te decía que que tendrá Miguel el campeonato del mundo que es como una especie de de maleficio que España después de 58 años todavía no ha tenido la satisfacción de ver a uno de nuestros compatriotas ahí en lo más alto del podio bueno andamos siempre cerca andamos siempre por ahí nos falta rematar ese es el problema que tenemos aquí en España corremos o estamos acostumbrados a correr vueltas sobre todo de 4 o 5 días y grandes vueltas en las grandes vueltas nos defendemos bastante bien entonces la forma de correr la nuestra no es tipo clásica es tipo campeonatos del mundo ni cosas así entonces es la mentalidad muy diferente la forma de correr muy diferente la fuerza que hay que emplear ese día también entonces no estamos muy acostumbrados nos vamos poco a poco haciendo pero nos cuesta todavía nos cuesta vamos a ver si por fin se llega a romper ese maleficio han recogido ya sus recompensas Buño Yalaber y Konisev a pesar de esa sexta plaza algo más retrasado ha quedado Fede Chávez que también ha tenido un magnífico comportamiento en este campeonato del mundo y a pesar de esa sexta plaza la enhorabuena para Miguel Indurain aprovechando la audiencia el gran número de espectadores que te están viendo Miguel en la 2 aprovecha para prometernos en la temporada que viene como poco las mismas satisfacciones que en esta temporada Bueno eso está está muy difícil lo que vamos a hacer ahora es tío como